...de conversar temas tan interesantes para conocer a nuestros niños, a nuestras niñas, padres, madres, atención. Si usted está teniendo en su hogar el problema de que su bebé, su niño, su niña está defecándose a la hora de dormir o está haciendo pipí en uresis, en gomé, en gopresis. Por acá están los términos que nos va a explicar la doctora, la licenciada Nicole Tijerino, ella es psicóloga y nos va a explicar ante qué situaciones se pueden estar presentando este tipo de trastornos en la niñez. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días. Sí, lo que es la encopresis y la enuresis específicamente nos estamos enfocando a los trastornos de la eliminación propiamente de la niñez, de los infantes, ¿verdad? Si hablamos de enuresis, hablamos de un problema del control de esfínter, específicamente en la orina, muy bien lo decía usted, aquellos niños o niñas que se hacen pipí, ya sea de manera diurna, durante el día o bien en la noche. Casi siempre la enuresis en los niños y niñas se nos presenta por la noche, no así, la encopresis. Y cuando hablamos de encopresis nos estamos refiriendo a los niños que se despecan, que no logran controlar sus heces. Ahora bien, ¿a qué puede estar, como usted decía, asociado estos dos trastornos? Número uno, hay que revisar la parte fisiológica o la parte orgánica. Es decir, si un niño se nos está orinando, hay que revisar si hay problemitas en su vejiguita, si hay problema en sus riñones, si hay una diabetes infantil, por ejemplo, y tomar esos tres elementos en consideración que son transversales y determinantes a la hora de conocer los factores que predisponen este trastorno. Y si hablamos de la encopresis, fisiológicamente hay que revisar problemas de estreñimiento en los niños, que es el factor causal más significativo a nivel fisiológico. Ahora, a nivel emocional o a nivel psicológico hay otros factores, bueno, diríamos muchos factores conexos, ¿verdad? Porque habría que revisar la parte emocional del niño, por ejemplo, la llegada de un nuevo miembro a la familia también nos puede generar un tipo de estos trastornos. Ansiedad en los niños también, aquellos niños que quizás están siendo víctimas de abuso sexual o abuso emocional también nos pueden desarrollar perfectamente una encopresis y una enuresis. De tal manera, doctora, que la familia, los papás, las mamás deben estar atentos a esta situación porque lo que comúnmente puede pasar es que el papá, la mamá se enoje creyendo que el niño lo hizo intencionalmente, que por aragán, que por alguna rabieta o por molestar, pues no pudo llegar hasta el baño. Sí, eso es muy importante porque casi siempre los padres lo asocian a que el niño es malcriadito y que, bueno, ya está grande y es un cochino o una cochina, dicen los papás. Entonces, aquí hay que revisar esa parte que usted está muy bien enfocando si lo está haciendo de manera voluntaria. A veces los niños, por quedarse jugando, no van al baño, entonces ensucian su pantaloncito o su bloomer, ¿verdad? Entonces, hay que definirlo si estamos frente a un trastorno primario o a un trastorno secundario. Cuando hablamos de un trastorno primario, los niños nunca controlan, por ejemplo, que ya entre los dos años y medio y los tres se debe de haber controlado el esfínter y quizás hay niños que pasan de corrido, por así decirlo, ¿verdad? Y llegan seis, siete, incluso hasta pre-adolescentes. Yo tengo en mis consultas niños pre-adolescentes que quizás tienen este tipo de trastorno, ¿verdad? Entonces, hay que clasificarla bien para así hacer la intervención del tratamiento. Queremos invitar a que nos marquen el 2222-7808 para que puedan hacer sus consultas a la doctora y además aprovechar si necesitan que les atienda en este tema. ¿También entonces es necesario ir donde el psicólogo, doctora, para este problema? Sí. Primeramente, la primera instancia que se tiene que visitar en especialidad es pediatría, ¿verdad? ¿Por qué un pediatra? Porque tenemos que ver lo que ya hablábamos, la parte orgánica o la parte fisiológica. Si ahí no tenemos ningún problema, el segundo especialista que debe de atender a estos niños es psicología. ¿Por qué? Porque si no hay nada orgánico, entonces la parte emocional es la que está afectada y tenemos que despejar y revisar todo lo que pueda estar afectando a este niño. A veces es hasta el colegio, ¿verdad? Porque a veces se sienten presionados, estresados. Los niños también se estresan y eso puede provocar una enuresis. Pero también algo no menos importante es el modelo de crianza. A veces papá y mamá no dejan crecer a los niños y tienen seis años y todavía los niños usan Pampers. Eso no nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces son cosas que las tenemos que venir trabajando para que los papás y las mamás pues vayan dejando que sus niños crezcan y que sean independientes. Tenemos alguien que desea hacer su comentario en la línea telefónica. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Escuchamos? Sí, doctora, yo tengo una consulta. Tengo una niña de siete años y habitamos en la familia de su mamá. Pero aquí en el sentido de ella... No le estamos captando bien. Sí, creo que escuchó bien. Era una niña de siete años. Sí, lo escuchamos. Entonces, me estoy infectando bastante. Ya está. No, lamentablemente no podemos captarle bien. Tiene una mala señal ahí de donde nos llama. 22-22-7808. Las personas que nos llamen le bajan el volumen de su televisor y se colocan bien la bocina o el auricular para que podamos escucharle bien. Ok, entonces sí es necesario darle a donde el psicólogo cuando se presenta este problema porque es que hay padres que creen que lo van a resolver con castigo. Y, inclusive, a veces yo creo que hay niños que se hacen pipí o popó por el miedo a veces a los padres. Así es. Claro que sí. Esto a veces no se le da la importancia requerida, necesaria. No, es que, fíjese que yo me oriné hasta los doce. A veces dicen. Entonces eso ya es de herencia. O yo me defecaba y bueno, lo que sí era lavar. Mi mamá o mi abuelita me ponía a lavar el blumer. Pero no, este es un trastorno. Se tiene que atender. Los niños ya 6, 7, 8 años ya no deben de estar orinando ni despecando en su ropita interior. Ya entre los dos años y medio y tres, el niño y la niña ya deben de haber controlado el esfínter. Y si no lo hace, hay que buscar la ayuda profesional. Perfecto. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Adelante, le escuchamos. Gracias por llamarnos. Es que yo tengo una niña de 8 años y ella siempre se orina. Habla un poquito más alto, por favor, para escucharle mejor. Es que yo tengo una niña de 8 años y ella siempre se me orina todos los días en la cama. ¿La edad me repite? 8 años tiene ella. Ya creo que ella está grandecita. Ella debe de ser algún problema, no sé. Ajá. ¿Y qué le dice el pediatra? Es que no, pues como yo trabajo, no le he llevado a un pediatra ni nada. Ahí está el problema, entonces. Bueno, vamos a obsequiarle la consulta con la doctora Nicole. Vamos a hacer el enlace para ver si le conseguimos la consulta con el pediatra también, porque bien lo explicaba la doctora, primero es con el pediatra, luego es el tema psicológico. 8 años es lo que usted decía ya, doctora. No, no, no. Y a 8 años ya estamos hablando, ella dice que se orina, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de una enuresis. Aquí tenemos que ver la frecuencia. ¿Cuántos eventos de orina está teniendo este niño, verdad? ¿De niña? Ah, una niña, sí. Entonces, ¿cuántos eventos de orina? Porque a veces no solamente es una vez en la noche, a veces son dos, tres o quizás hasta más. Ahora bien, perfectamente ella puede visitar inicialmente el psicólogo y si hay algo que revisar, que quizás ella dice que no lo ha llevado por asuntos de trabajo, entonces le hacemos también la referencia a pediatría, porque son las dos especialidades que tienen que ir de la mano para atender los trastornos de eliminación. Y también ver si eso es continuo, que desde pequeña no lo he logrado superar, o si es que ahora está pasándole, ocurriéndole eso. Porque me llamaba la atención a lo que usted decía, doctora, y que los padres deben estar alerta, que aquí también puede ser una señal de abuso en los niños, y más en las niñas. O sea, los niños también son víctimas, pero con más frecuencia las niñas. Entonces, si ella se está orinando, hay que ver, hay que investigar, y quiera Dios, no vaya a ser que tenga abusando. Hay que investigar, así es, Xochitl, hay que investigar los factores que predisponen a que el niño se defeque o bien se esté orinando, ¿verdad? No quiere decir que todo niño que presenta inuresis y encopresis está siendo víctima de un abuso, ¿verdad? No, no, no quiere decir eso. Pero claro, hay un factor que hay que revisarlo, es así. Entonces, lo más importante es no quedarse en casa, no considerar que es que el niño es cochino, que es un malcriado y por eso no lo hace. Es mejor buscar el especialista y ahí se puede especificar cuál es el factor que está dando origen a este trastorno. Vamos a leer algunos mensajitos, doctora, allá en la despedida de la entrevista. Buenos días, tengo una nieta de 15 años que se hace pipí en la cama. Imagínense, doctora, una quinceañera, ella todavía que se hace pipí en la cama. Buenos días, tengo una sobrina de 5 años y todavía se orina. La mamá le preguntó al pediatra y le dijo que era normal a los 5 años. Buenos días, yo tengo un niño de 5 años y prácticamente casi la mayoría de las noches se orina. Otro por acá nos dice, buenos días, tengo una niña de 3 años que hace pipí en el baño hace un año atrás y ahora hace 3 semanas se orina en la ropa. Me gustaría una cita. Tengo una nieta que de 3 años, a la cual últimamente se ha estado orinando, no aguanta llegar al baño antes, avisaba, ahora no lo hace. Una pregunta, yo tengo una sobrina de 12 años y ella aún se orina casi todas las noches y dice que no siente cuando lo hace. Después de la llamada contestamos su mensaje. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Quería la dirección de la doctora. A ver, cuéntenos, tiene algún problema, necesita la consulta. Sí, pero quería solo la dirección, amor. Ok, bueno, pendiente, al final se lo vamos a regalar. Doctora, refiérase entonces a estos mensajes que nos han escrito y otro por acá dice, mi niña todavía usa pañalí desechable, tiene 10 años, siempre se orina por las noches. No, no, es que inicialmente ahí vamos a explicar, si tiene 10 años, retíreme el Pampers, por favor. Porque si se le mantiene el Pampers, el niño y la niña va a sentir que siempre tiene que orinarse y no va a sentir esa necesidad de controlar el esfínter. Cinco años no es normal que el niño se nos esté orinando, ya lo explicamos. Dos años y medio, tres, ya debemos de controlar. Le tenemos que enseñar el uso del baño, le tenemos que enseñar cómo se va a higienizar todas sus zonas, ¿verdad? Para que el niño poquito a poco lo vaya aprendiendo y cuando llegue la edad determinada de los cuatro o cinco, pues ellos lo vayan haciendo solitos, siempre con la supervisión de un adulto. Muchas gracias.